Recuerda que estamos viviendo una pandemia, por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos. Es importante que salgas a votar responsablemente y aquí te decimos cómo. Ten presente que siempre debes respetar la sana distancia y utilizar adecuadamente cubrebocas y careta. Al momento de acudir a votar, utiliza gel antibacterial antes y después de hacerlo. Porta tu pluma o marcador. Así evitaremos que los marcadores de las casillas sean compartidos por un gran número de personas. Los que son de uso común se sanitizarán constantemente. Cuando sea tu turno, coloca tu credencial en la mesa. Emite tu voto en las mamparas, las cuales no contarán con cortinas, para evitar que todas y todos toquemos las mismas superficies. Al finalizar, las y los funcionarios de casilla impregnarán tu dedo pulgar de tinta indeleble sin tener contacto directo. Trata de asistir en horarios con menor afluencia, para evitar conglomeraciones. Y evita ir acompañado o acompañada. Solo podrás asistir acompañado en caso de que requieras alguna asistencia especial por cuestiones de salud o movilidad. Y solo podrán entrar dos personas votantes a la vez. Recuerda que todas las medidas ayudan a cuidarte y cuidarnos a todos y todas. El 6 de junio, yo participo.